Estas imágenes están vivas en los moradores de la Argeria. Hay una familia que está generando zozobra aquí en este sector, que no respetan la ley y eso es lo que nos dicen los moradores. Miren ustedes este cartel, 15 heridos y 3 hospitalizados de gravedad. Incluso sin recelo alguno, llegaron al sitio que este noticiero este lunes hacía un informe en vivo. No les importó la presencia de la policía y actuaron así. Los moradores de la calle Tipoaza daban a conocer a la comunidad a través de este medio lo que sucedió. Fue el pretexto de que ellos mismos en estado etílico chocaron el vehículo de uno de mis hijos y salieron huyendo. Al ir a reclamar, mi familia se percató de qué familia es, la familia Comina. Todo el barrio sabe que es la familia Comina, que viven en la calle Sabiango y Ventanas. Dieron a conocer que el día anterior, domingo por la tarde, la vida de varios jóvenes estuvieron en riesgo. Me apuñalaron en la espalda aquí, en el lado derecho y en la izquierda. Y me rompieron la cabeza. Con un cuchillo me lastimaron el cuello y me apuñalaron en la espalda. Nos indicaron los agredidos que en estos trámites de poner la denuncia se enteraron que el policía que realizó el informe de la agresión tiene el apellido Comina, igual que el de los agresores. Hago directamente responsables a las autoridades por no tomar cartas en el asunto. Tanto la policía, sobre todo del turno del día de ayer de la mañana, porque lo único que hizo es prácticamente huir frente a la agresión que estaba siendo víctima mi familia. Una verdadera odisea están pasando los agredidos, quienes están realizando los trámites para poner en manos de la justicia este caso. Entre idas y vueltas han visitado no menos de cinco veces las fiscalías del norte y del sur. Que acá sí, que acá no. Incluso les mandaron a buscar médico logista. Nuevamente ir y regresar, porque no había el especialista y cuando lo hubo, luego de examinar a uno de los heridos, ya no cabía una denuncia, sino una demanda penal. De una agresión física pasaron a una agresión emocional. Nelson Carrera, 24 horas. ¡Gracias!